Y ahora vea, cogiendo las fotos, ¿vale? Del barco de mierda. ¡Se acabó el tiempo! ¡Todos para arriba! ¡Se acabó el tiempo! ¡Todos para arriba, maldita fe! ¡Haz una puta orden! ¡Venga, pa' allí! ¡Vamos! ¡Qué clase de tú eres este! ¡Sí, este tú eres el cuarto de la violencia! John era un máquina, pero no paraba de liarla. ¡Uy, vos! ¡Es que es que es que es que es que es que... ¡Bruh! ¡No! ¡No me disculpe! Eres idiota. Están arriba. Estoy muy alido. ¿Cuántos quedan? Dos, uno, tres, están empleando. ¡Me cargamos otro! Son esos dos. Hay otro ahí. Tira otro ahí, a tu derecha. ¡Me lo cargábamos! Fito, ¿qué probabilidad hay de que faltes del coche a la cuenta de tres? Pues ninguna, Andy. ¡Ahhh! A chuparla, de gilipollas. Sí, eh… ¡Adiós! ¡Adiós, labia! ¡Adiós, sin querer! ¡Adiós, labia! ¡Adiós, adiós! ¿Y si le sale mal, qué ocurriría? Si sale mal, pues le debemos una escopeta. ¡Adiós, jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero va a seguir bien! ¡Jajaja! 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 ¡Ya, ya, ya! Y no demodas esto… ¡Mio! ¿Cómo? Le ponde, que te quiere matar. Me ha contratado a mí, a mi sicaliato, para matarte. Pero es verdad. Lo que estás escuchando. Pues nada, dale rápido. ¿Cómo? Que le dé rápido. ¡Claro! ¿Cómo que le dé rápido? Compañelo, no estaba logando. El de atrás viene para acá. Hostia, mira cómo viene. Código 100. Intenta, intenta. Si. Si fuiste si. Si fuiste si. Si le mataste. No, patada no. Acabado. No, patada no. Hacé lo que haces, yo llevo a mí. No, patada no. ¡Lubio! Pero, ¿qué coño haces? ¡Qué me hagan patada! De acuerdo. Tres rehenes que veo y me han confirmado que están correctamente. ¡Ah! ¡Ah! Nada, nada, nada. Que le hemos añadido ahí un tubo de escape nuevo a los patrullos, ya sabes. Mete unos petardazos espectaculares. A mí me pasó el otro día, no pasa nada. Mira. ¡Oh! Acaban de neutralizarla. Bien hecho. Neutralización petaldo. ¿Qué no? Que es el tubo de escape. Sigue disparando. Me está disparando en el tobillo. Mira, mira. Pero es que hay tantos sitios en el norte. Ya. Lo único que es muy rápido no iban, pero bueno. Madre de Dios. Increíble. Ya hemos aparcado a Smith. Ya hemos aparcado. Increíble. ¿Qué tal su día, Smith? Muy bien. ¡Ájale! ¡Ájale, chamo! ¡Ájale! ¡Ayudando a los chinos! ¡Ah! ¡Tú, amigo! Sí. ¡Glande plese, eh! Soy fan. Soy fan. Aparta, cojo. Yo también tengo en la botella, eh. Cuidado, amigo, eh. Cuidado, amigo. Por favor. Yo no tengo respeto por nada. Bueno. Tengo 109 años. Yo no me tengo que... Tío, como si me conocieras ya al hospitalito, ¿ves? Buscando a Nemo, ¿ves? ¿Te parece de 50? Así es, patapalo. Oiga, ¿y cuál es su secreto? Tener piernas. Pero... Pero vamos a ver. Pero... 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 ¡Estáis quietos con mis cultivos! ¡Gilipollas! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no te cultiva, coño! ¡Ay, no! ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Joder, es que tenías que ser tú la madre que aprende a conducir, joder. ¡Aaah, la hostia, pero no mal que el coche es de fibra de carbono, coño! ¡Aaah! Joder, mándesela a mi primo. ¡Ay! Te está dando el cojo en la cala y pales un gusilú. Puerto de ese. ¿Cuá? ¡Me estoy desmayando! ¿Pero por qué no ha acabado? ¡Necesito bebel! ¡Por favor, necesito ayuda! ¡No, mentira! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Necesito bebel! ¡Ah, coño! ¡Que no veo! ¡Me muelo! ¡Dale agua o algo! ¡Dale agua o algo! ¡Corre! ¡Me muelo! ¡Me muelo! ¡Me muelo! ¡No jodas! ¡Me cago en mi estampa! ¡Mila, Mila! ¡Vaya! ¡Espera! ¡Que no veo! ¡Joder! ¡No me puedo creer! ¡Llámame una ambulancia, anda! ¡Sí! ¡Llámame una ambulancia, por favor! ¡No! No vamos a estar mucho tiempo juntos, pero que sepáis que las ganas las he puesto de que os quería más a vosotros. ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Hija puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Está bien, Tarradella? ¡No puedo salir del coche! ¿No? No se acuerda, ahora se lo recuerdo, no se preocupe. ¿Se encuentra bien? Hostia. Eh… ¿Vecna? ¡Le meto, eh! ¡Le meto! ¡Tú vela, lo que hace! ¡Venga, ríndete! ¡Tú vela! ¡Ríndete, que te llevo, vamos! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Baja la hacha, eh! ¡No, baja el cuchillo! ¡No, baja el cuchillo! ¡Me va a tirar estilo Tomajos como en el blanco! ¡Claro, sí! ¡Soy Kratos, el del God of War! ¡Tira el cuchillo! ¡Venga! ¡Cuánta gente, coño! ¡Tira el cuchillo! ¡Te mato! ¡Somos dos contra uno! ¡Ah, que soy dos! ¡Claro, claro! ¡Estáis multiplayer! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Casa, esté quieto! ¡Jajaja! 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 No puedo evitar que me haga gracias! ¡Es normal! ¡Es siempre así! ¡Pero para él! ¡Tiene los ojos azules como el mar azul! ¿Es siempre así? ¿Se enamora tan fácilmente de las señoritas? No, no lo sé, no lo sé. Igual sí, igual a veces sí, pero igual... ¡Igual le está cortando los pezones o algo! No sé qué estará haciendo al pobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta te salve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!